Al preso número 9 Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y un amigo desleal Y dice así Al confesar Los maté Si señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá El preso número 9 Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy tranquilo a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Ardió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Y al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo al paredón Se oye al preso Se oye al preso Decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Ay, 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 ay Ah, ay, ay, ay Gracias por ver el video